Ok, vámonos ahora con Paola Farías, quien revela que, a pesar que se ha reactivado la producción nacional en nuestro país, no ha sido convocada. ¿Qué? No la han llamado. ¡La niñera! No la han llamado. Vamos a ver qué piensa de esto. ¿Y a quién manda la paila? Porque se las carga a unos. Algunitos por ahí. Ahora mismo están en televisión. Si no, para las producciones que están abriendo ciertamente canales, te van a llamar. No, te cuento que para nada. Justamente yo estuve conversando con Lucho. Lucho es director ahora de Coavisa, ¿verdad? Y él está manejando una producción. Y no hay muchísima gente nueva. Y pues, de las personas que conozco, está Marisela Gómez, haciendo un papel de mamá. ¿Y para la novela esa del bombero? Ajá, ajá, una novela de bombero, creo que sí. Así que bueno, yo me alegro mucho porque se esté reactivando la producción. Yo como artista, créeme que quiero que salga ese. Y muchísimas producciones más porque así nosotros los actores, pues vamos a estar retomando nuevamente esta actividad que tanto amamos. Bueno, se dice también que alguna vez, me contaba que Instagram no te creo que te lo he hecho, pero está bien, vuelve al momento, no al caso. Se dice que muchas producciones están poniendo a chicos que a gente sin experiencia, que no son actores. Porque de una manera cobran menos y están ahí y no contratan artistas más de tu talla y no te adetaba tan alto precisamente por eso. ¿Cómo ven? Bueno, esa es una realidad que vivimos, donde pues siempre ha habido, tú sabes que siempre la gente quiere economizar y no te quieren pagar, ¿no? Y cuando tú ya tienes un talla como los Galvez, estamos hablando no solamente de esta, de Marcelo, de Pablo, actrices como Miriam Burillo, como Lucho Aguirre, como Martín Calle, como, bueno, en fin, un honto como Claudia Gómez. Somos personas que ya, obvio, hemos pagado el piso, como se dice, y ya cobramos lo que tenemos que cobrar. Entonces, bueno, a veces, pues, lamentablemente, pues, no nos llaman por esa situación. Pero, ¿sabes qué? A veces, lo bonito de esto es que esperemos que los chicos nuevos, ¿verdad? Que ingresen, sean muchachos con talento, ¿verdad? Y, pues, que, o que sí, o que se pongan a prepararse, ¿no? Entonces, para que defiendan bien ese puerto. Bueno, al César o al César, al que le caiga el guante, que se lo chante. Porque ella acaba de decir que las producciones actuales se evitan contratar a personajes como ella, como una tabata galga, como el hermano Baldo, como los Garzón, que son actores probados, o como la Murillo. ¿Por qué? Porque ellos ya han pagado un piso y tienen que pagarle lo que deben. Y que por eso la contratan a cualquier aparecido, a cualquier aparecido. ¿Se refiere al boliviano? Me imagino que lanzó su punta, que ahora van allá, que van a cobrar menos y que porque son mediáticos en su momento, pues pagan menos, aunque no sepan de actuación en comino, pero que los ponen ahí porque piensan que les va a funcionar. Muchas veces, como yo alguna vez lo dijo Tabata Galvez, ese tipo de adquisición de chicos realities para las novelas, simplemente hacen, no hacen, no les dan rating, ya lo han comprobado, pero les baja la calidad de la producción y simplemente va a la producción como va, o sea, a mediocres. Ok, ok, recordemos algo que pasó en el Combo Amarillo, ¿no? Ya muy lejos, cuando hicieron esa temporada, supuestamente los extraterrestres, que pusieron a Mallorcha, a Larcón, a Carla Pazac, estaba la propia Tabata Galvez, pero el punto era de estos dos chicos realities. Al final de esa temporada fue un fracaso de Combo Amarillo. Fue la primera vez, así la sacaron. Así es, sacaron. Bueno, pero también ellos siempre se juegan y van al tema de que en las redes, como se mueven y quieren mover sus productos, tratan de una u otra manera meter a gente que en redes sociales esté moviendo para que tu producto de una u otra forma se publicite. Entonces, y aparte, que es, como lo dice Paola, aparentemente parece que es más económico, paga por un actor a la suerte de forma como una publicidad y tienen un dos en uno. Ahora, de ahí a allá, que les resulte bueno o malo, ya depende en casa de quienes acepten o no el producto, porque puede ser que sí le funcione la fórmula y tienen para sacarle buen provecho. Pero es que realmente, en la actualidad, con tantos realities que hay, con tantas cosas que pasan, una producción realmente lo que les interesa es meter en su producción a los chicos que le están teniendo en el momento, a los figuretis del momento o a los que están en su momento sonando. Pero no se dan cuenta que una Paola Farías, que una Tabata Galvez han tenido trayectoria, una larga trayectoria de peso y tienen que cobrar lo que ellos deben cobrar, lo que ellos creen que deben cobrar. No se van a ir a regalar por 500, por 1000 dólares, sabiendo que han pagado piso, que han tenido trayectoria, que se le han sudado las maduras y todas. En cambio, un chico nuevo que tiene sueños e ilusiones, que recién sale de un reality, sí se va a ir por poco dinero por la oportunidad que le están dando y la vigencia de permanecer en televisión en ese momento. Pero bueno, ¿a costa de qué? A costa de una producción mediocre. Porque como bien ya lo dijo Santiago, con todas las leyes, efectivamente el combo amarillo en su momento, con esos chicos reality fue el peor de todas las temporadas, creo que fue la final en principio. Ay, pero también hemos visto ya producciones que se han hecho con actrices como las Cuarentona, que son ya de renombre y todo, y tampoco pegó. O sea, también que el producto que se saque, que se saque, tiene que tener algo que enganche y al público. Talento, no es que todo. Don Day también fue chico reality y talentoso, ¿verdad? Sí, mire, esa novela que sacó, la última que sacó de Cuadrisa es que no pegó ni con un hitter. De los peloteros y todo, feísimo. Ok, ¿sabe cuál es el problema allí? El problema es que no hay preparación. O sea, dicen, fulanito está pegado, lo vamos a meter de una a la novela y lo preparan en un par de semanas o hasta un mes, antes de empezar a grabar, cuando no es así. Si quieres que por lo menos un chico reality pertenezca a tu novela, prepáralo con el tiempo necesario para que cuando vaya a actuar no te haga quedar mal esa producción. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Bajo rating, se van del aire y ellos quedan como fracasados y tu canal también queda como fracasado con esa producción. Ahí están los ejemplos claros. Estaba el del Combo Amarillo que metieron a esa gente, estuvo también los de la Tri que no tuvieron la preparación necesaria. Estaba en Maruri que creo que en su vida había actuado nomás en el nacimiento de la escuela, haciendo el burrito y se acabó hace años cuando era niño. Entonces, no te quejes cuando vienen los resultados en rating y lo que hace es que haces, te lavas la mano y dices, no, la culpa es del chico reality. No, la culpa es del canal que lo cogió y lo metió en un 2x3 a la patada y vamos, actuar lo que te salga. Luego vienen los llantos y los lamentos. Vámonos ahora con Claudia Gómez también. ¡Gracias!